están con los miembros. Ay, esos son míos. Ey, Bianca anda por aquí, la gente de Nido, con el regreso a clases. Bianca Arias, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Antes de saludar a Bianca, oigamos esto. Nido, alimenta mi futuro. Para hacer lo que quiero hacer, con favor a mi lado, nada me puede defender. Alimenta su futuro con Nido y gana dos millones de pesos en premios. Deposita el corazón de Nido en nuestras urnas y podrás ganar una de ocho becas de cien mil pesos. Además, entra a Nido.do, registra tu código NID y gana miles de premios. Más detalles en Nido RD. Nido, tu amor, su futuro. Promoción válida del primero de julio al treinta de agosto del dos mil diecisiete. Nestlé, a gusto con la vida. Producto para niños mayores de dos años, ley ocho noventa y cinco. Bueno, ya oímos ahí que hay mucho dinero allá con nuestra gente de Nido. Cuéntame de esto, Bianca. Dinerito, alimenta su futuro para que sean lo que quieran ser. Es nuestra promoción por quinto año consecutivo. ¿Cómo es? Pero sigue cantando, Diana. ¿Cómo es, Bianca? No, yo nomás me sé el Nido. ¿Y por qué te pones el Nido? No, no, es de admiración. Nido. Pero ya es la primera vez que la escucho. Por otra vez, por otra vez. Por otra vez, por otra vez. Porque es la primera vez que la escucho. Nido. A la leche con la que yo crecí. Alimenta mi futuro. Yo no sé cantar más. Nido, alimenta mi futuro. Para hacer lo que quieras ser y con tu amor a mi lado nada me puede detener. Alimenta su futuro con Nido y gana dos millones de pesos en premios. Deposita el corazón de Nido en nuestras urnas y podrás ganar una de ocho becas de cien mil pesos. Además, entra a nido.do, registra tu código NID y gana miles de premios. Más detalles en Nido RD. Nido, tu amor, su futuro. Promoción válida del primero de julio al treinta de agosto del dos mil diecisiete. Nestlé. A gusto con la vida. Producto para niños mayores de dos años. Ley 895. Nido, alimenta mi futuro. Para hacer lo que quieras ser. ¿Y qué tú quieres ser, Diana? Ay, yo quiero ser. Ay, yo quiero ser. Yo quiero ser una. Nido. Alimenta mi futuro. Para hacer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Don Jochi, por favor. No, no, no. Que meta mi futuro. No, 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 no. Mi futuro. ¿Quién? ¿Quién? Mi futuro. El quién, el quién. Mi futuro. ¿Quién? 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 Don Jochi Maduro, por favor. ¿Usted me hagan eso jingle? Llámeme, llámeme. Don Jochi. Ahora yo tengo una versión larga. Nido. Alimenta mi futuro. Mi futuro. Mi futuro. No, yo, yo. Mi futuro. Mi futuro buena. Mi futuro. Estamos aquí con Nido porque estamos seguros. Estamos siempre activos porque a mí estamos en el futuro. ¿El quién? ¿El quién? ¿Está ahí en el futuro? ¿El quién? ¿El quién? ¿Estamos seguros? ¿El quién? ¿Estamos seguros? Estamos con Nido. ¿Estamos seguros? Estamos seguros. ¿Estás seguros? Usted tiene que madurar. Usted tiene que madurar. No puede ser. No, lo que pasa es que con Nido, él puede ser lo que él quiere ser. Él puede ser ingeniero, médico, arquitecto, bailarín, musinao, tarquinario. ¿Qué será? ¿Será? ¿Será lo que quieras ser? ¿Lo que más te guste a ti? ¿Tú serás? ¿Serás? No, tiene que aprendérselo usted. No, tiene que aprender. Usted se la tiene que aprender. La letra de su voz tiene que aprender. ¿Qué será? ¿Será? ¿Será lo que quieras ser? Merengueros, que no se sabía la canción que será, pero que ya se sabe. Yo también la mamá, oye, está como los niños. No, señores. Yo metí una versión del 80 para acá. ¿Qué será? ¿Será necesario buscarla en Google ahora? Oye, nunca ha terminado una canción aquí. ¿Qué es la que dice? Usted es rey del tarare. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué será? ¿Será? ¿Con Nido tú lo serás? ¿Lo que más te guste a ti? ¿No será? Ahí la pongo. Muy bien, muy bien. ¿Qué es? 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 Dime, vieja. Vieja, dime de ti. A todo esto. Todo bien, feliz. Feliz de tener cinco años con Alimento a su Futuro. Nuestro primer sorteo es mañana 13 de julio ¿Y por dónde va a ser? Y por el mismo golpe ¿Y adivina quién lo va a hacer? ¿Quién? ¡Ella! 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 Sí, ella que va para allá El talento va directamente a las instalaciones Nido, alimenta su futuro ¿Me salen huevuitas divertidas? Sí, le salen huevuitas divertidas Nido, la leche con la que yo crecí La leche con la que crecen mis hijos Nido, la colegiatura No, la cosa de corazón Al final llega el puñito Ay no, Jochi, de verdad Usted todo lo piensa En serio, no todo es eso Son dos millones de pesos Vamos a regalar Dos millones de pesos en premio De eso hay ocho colegiaturas Hemos rifado cinco anteriormente Este año tenemos ocho colegiaturas de cien mil pesos Y tenemos El resto en premios instantáneos alusivos a los escolares Mochilas, loncheras, estuches, mascotas Estamos en los colmados con las ruletas En los supermercados con juegos instantáneos Y en Nido RD Y en Nido.do, perdón Donde puedes participar Para estos premios instantáneos Y para la colegiatura también Pero muy bien Entonces, el agente para poder participar En estos sorteos ¿Qué debe hacer? Recortas el corazón De cualquier producto Nido Cualquier formato Ya sea Nido FortiGrow O Nido Crecimiento Lo depositas en la urna Con tus datos personales O con el código NIF de tu factura Entras a Nido.do Y registras los datos Y pones el código NIF Y automáticamente estás participando Para una de las ocho colegiaturas Y adicional a estos premios instantáneos Que te vamos a entregar Lo bueno es que depositen mucho No ni uno, ni dos ¡Ey, por lo bien! 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 En casa que encontró a esa etiqueta Así en el corazón Decían que no está viniendo esto Así sin corazones ¿Y eso? ¿Que lo están quitando antes de eso? Lo están recortando ¡Ay, no! ¡Ey, mercedita! Yo veo acá ¿Qué raro está esto? Muy bien Bueno, pues entonces Acumulen sus corazones Y deposítenlos en las urnas O código NIF de la factura En Nido.deo Muy bien Bueno, pues entonces Todo el mundo pendiente Y ya a partir de mañana Tenemos el primer sorteo A las 7 de la noche A través de Facebook Live Y remoto A través del mismo golpe Muy bien Gracias Bianca Gracias a ustedes Muy bien Bueno, ahí estaba Bianca Con esta información Que nos trae esta gente de Nido Para hacer lo que quieras hacer Con tu amor a mi lado Nada me puede detener ¡Qué linda! Muy bien Bueno, pues ya lo hago Gracias Bianca Gracias a ustedes Gracias por invitarnos Muy bien Bueno, Dios mío Cuántas cosas